hola qué tal amigos de youtube en este vídeo tenemos un iphone 6s a este iphone 6s llegó con un problema único cuando se cayó no quiso prendernos ya no quiso prender a la pantalla se miraba muy oscura así lo que buscamos en este teléfono es un receptor que está a un lado de la conexión del lcd que es este de aquí lo que pasa con este receptor es que muchas veces explota este receptor debido a una descarga este es un receptor igualito del mismo tamaño de este poquito más pequeño que el de al lado es igual hicimos un puente de un lado al otro con soldadura para poder solucionar este problema y una vez que pusimos este puente pudo funcionar perfectamente el teléfono para atrás como antes funcionaba tratamos una nueva pantalla y ahora se mira brillante la pantalla de nuevo antes sólo se miraba una pantalla oscura y sólo con 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 muy poca luz se miraba se miraba la que la pantalla estaba prendida y es así como se soluciona este problema del iphone 6s que hemos mirado normalmente cuando se cambia una pantalla y no se desconecta la batería o no se apaga el teléfono para hacer el cambio de pantalla si tienen por favor algunas preguntas o comentarios díganos a nuestro canal suscríbanse eso nos ayuda bastante a poner a poner más vídeos de estos a cualquier pregunta dejaron los comentarios suscríbanse a su canal y gracias por mirarnos y hasta la próxima